Nunca se supo quien fue su madre Paré por capitán, corbó en su pecho como un sagrario Pa' defenderlo de todo Expirando la viejita a su niño se abrazó Y tomando su manita al oído le cantó Quiero que este escapulario no se separe de ti Guárdalo como un saudario que yo te deje al morir Reza por mí todos los días a la Virgen del Rosario Solo te quiso en la vía, solo te quiso en la vía quien te dio espectaculario Andando el tiempo con gran torero Una marquesa le dio su amor Y cuando supo que era un crucero con mucho orgullo lo despreció En una fiesta que toreaba en un pendío la vio el chaval Y al perfilarse cuando mataba cayó al suelo de una corona Un lamento de agonía en la plaza se escuchó Y el chaval mientras moría recordaba esta canción Quiero que este escapulario no se separe de ti Guárdalo como un saudario que yo te deje al morir Reza por mí todos los días a la Virgen del Rosario Solo te quiso en la vía, solo te quiso en la vía quien te dio este escapulario Mi escapulario Mi escapulario